Hola, buenos días y bienvenidos a este curso formativo de verano en el que vais a tratar de ir descubriendo más elementos en vuestra propia formación como docente. Primero, antes que nada, agradeceros el esfuerzo, primero de todo el curso, de un curso completo, amplio, en el que seguro ha habido de todo, y bueno, agradecer también este plus de esfuerzo que significa participar en esta escuela de verano en pleno mes de julio. Bueno, no es sencillo y por tanto entiendo que hay de fondo un compromiso importante por la educación, que se manifieste también en este tipo de cosas. Es momento también, en este final de curso, también de hacer balance del año en el que siempre aparecen elementos de la serenidad, de conquista, de éxito, de logro, pero también existen elementos de debilidad, de mejora, de propuestas de cara al siguiente curso. Yo os animo a que también sea un momento justamente de eso, de hacer un balance, un equilibrio armónico de todo lo bueno, de todo lo potente que hay en nuestra acción educativa. Habitualmente, y lanzo el mensaje que quiero transmitiros, habitualmente asociamos desde el mundo educativo que lo que realmente transforma o ayuda a la transformación de la educación o de las personas a las que estamos destinados o a las que estamos trabajando, buscamos a veces recursos externos y estamos siempre localizando diferentes aplicaciones, diferentes metodologías. Parece como si lo que viene de fuera es lo que realmente nos podría ayudar en la transformación. Yo creo que también, y los que lleváis tiempo en el mundo educativo, vais siendo conscientes que nuestra experiencia pedagógica, la que Don Bosco nos transmite, es especialmente compleja y simple a la vez, porque en el fondo Don Bosco nos transmite que la gran transformación se produce siempre desde el interior. No se produce, es verdad que ayudan, colaboran, facilitan, nos actualizan todos los recursos externos, pero la gran transformación de las personas, lo más valioso que existe en el modelo educativo nuestro, tal y como lo interpretamos, es precisamente la persona y el cuidado del interior de la persona y especialmente en esa capacidad transformadora que tiene el interior. Lo más misterioso, lo más milagroso, lo más potente, educativamente hablando, es tocar ese interior de la persona y ser capaz de desde ahí provocar la transformación y la mejora continua en la persona en sí y en el que educa también, que se ve transformado en ese proceso. Yo os animo y con esto concluyo a que este sea un elemento clave, creo que estamos en la línea y cada vez estamos más mirando el cuidado de esa vida interior, de ese espacio interior, como el lugar en el que se producen realmente los grandes milagros educativos. Así que yo os animo a que también en esta sesión de formación y de cara a vuestro futuro, pues el cuidado, el mimo, el darle calidad a ese espacio interior sea también para vosotros prioritario en esta tarea educativa. Gracias de nuevo y mucho ánimo con el curso.